Presentamos, Aducesar Somos Todos Programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar Aducesar, vela por la defensa de los docentes Le damos la bienvenida al programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar Aducesar, vela por la defensa de los docentes Las opiniones y las directrices al Magisterio del Cesar son trazadas por el Presidente Jorge Luis Rivero Larios Magisterio del Departamento del Cesar y del Municipio de Valle del Par Reciba un cordial saludo de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar Y de su Presidente Jorge Luis Rivero Larios Pues bien, el Ministerio de Educación Nacional a través de la Directiva Ministerial 09 Da las orientaciones para el trabajo académico en casa entre el 20 de abril y 31 de mayo de este 2020 Desde el próximo 20 de abril vamos a reiniciar periodo académico con nuestros estudiantes desde las casas Mediante la práctica de teletrabajo, aulas virtuales y de guías Pero como es de conocimiento, la posibilidad de acceso a Internet tiene muchas carencias y dificultades Si bien los maestros hemos preparado las guías, esperamos que el Gobierno sea responsable y active la conectividad en todas las regiones y municipios del país El Magisterio está dispuesto a sacar adelante esta estrategia Y no escatimar esfuerzos en seguir trabajando en la formación de seres humanos Conscientes de la realidad que se vive y que tenemos que enfrentar todo esto Para hacer frente a una verdad inesorable Pero no desconocemos las grandes deficiencias en materia de infraestructura tecnológica Y en consecuencia en Valledupar y en el resto del departamento Además del alto nivel de población vulnerable y carente de elementos tecnológicos en su vivienda De esto se espera que la estrategia de virtualidad en sintonía con el aislamiento Tenga toda la flexibilidad, además de tener en cuenta las posibilidades reales del contexto inmediato Así como la falta de material y garantías para el trabajo con los niños y niñas discapacitados Quienes merecen un capítulo especial en este momento crucial La premisa siempre es y será proteger la vida como derecho fundamental de la sociedad En este caso fue importante la presión que se ejerciera de los diferentes medios Y las tendencias que se generaron en las redes sociales Para que el gobierno nacional no tomara la decisión del aislamiento inteligente En un país lleno de dificultades, de desigualdad social e indigencia A causa de una política económica que ha empobrecido a su pueblo Sus redes hospitalarias y sus medios de producción Como es el campo colombiano y las pequeñas y medianas empresas Por otro lado, le estamos solicitando a la Secretaria de Educación Departamental Doctora Pamela García El pago del retroactivo a los maestros En el entendido que el gobierno nacional giró el pasado 24 de marzo Los recursos para dicho pago Rechazamos ese atropello a los docentes del Cesar Y exigimos el pago inmediato de esos recursos Los cuales constituyen parte del salario del maestro Finalmente, denunciamos a la Fundación Médico Preventiva Quien hizo llegar un directorio con números de celular, whatsapp y correo electrónico Que no contestan, a pesar de ser este el canal Que habilitaron para la gestión de diversos servicios Negando así la atención del servicio al usuario Que requiere mantener vigente sus tratamientos En este sentido, desde la Junta Directiva Exigimos a la empresa UTEFOSCAL-Q Como encargada de atender el servicio médico asistencial en el Cesar El cumplimiento cabal del contrato Para que se sigan atendiendo lo que tiene que ver con medicamentos Citas prioritarias y todo lo que tiene que ver con citas con especialistas Maestros y maestras Desde el lugar donde estemos confinados Abracemos la vida Sigamos en hermandad Sumemos voluntades Para volvernos a ver Con sueños Con paz Y esperanza En nombre de Dios Que tengan un buen día Muchas gracias La actualidad es laboral La presenta un directivo de la CUT En nombre de la Central Unitaria de Trabadores CUT Y su Comité Ejecutivo Nacional Le damos un fraternal saludo a toda la audiencia De Aducesar Somos Todos Programa que hoy se emite En unas condiciones en las cuales es necesario tocar el tema del coronavirus Se ha declarado que es una pandemia Que cubre a todo el mundo Y ha llegado a Colombia La primera orientación que hacemos desde la CUT Es que toda la población En especial el Magisterio Tenga total observación de las medidas De confinamiento y de protección Porque la pandemia es absolutamente seria Y está cobrando miles y miles de vidas En todo el mundo y en Colombia Queremos expresar tres situaciones que nos preocupan Una primera tiene que ver con el asunto de la salud La sanidad En este aspecto Uno de los problemas que afronta Colombia Es que la pandemia del coronavirus nos cogió En medio de un aparato de salud Un sistema de salud totalmente destrozado Por la aplicación de la política De privatización Y de tercerización de los servicios A través de la ley 100 De 1993 Que entregó a la tercerización Y a las EPS Lo que es una obligación Del Estado Pero que por la política neoliberal Empezó este sistema De privatización Lo cual hoy hace más duro Poder enfrentar esta pandemia del coronavirus Los hospitales están desmantelados Las clínicas y los servicios de salud en general Tienen mil problemas que afrontar hoy En la atención de esta crisis La situación de los trabajadores de salud Es totalmente lamentable Sin los cuidados necesarios Sin la protección Que deben obligar Deben obligadamente entregarle Los prestadores de salud en las EPS Y que efectivamente hoy ha ocasionado Incluso muertes de personal De los trabajadores médicos y paramédicos Y que necesariamente La exigencia es protección total A este sector Para que pueda enfrentar El sistema de salud colombiano De mejor manera Esta pandemia del coronavirus Cuya solución final Está en cuando se encuentre una vacuna Y aún esto no ha sido posible Por eso aconsejamos Que las medidas de confinamiento Y de protección Deben ser observadas Con rigurosidad Aducesar Vela por la defensa de los docentes Los últimos acontecimientos En materia educativa Son presentadas Por un directivo de FECODE Buenos días compañeros y compañeras Un saludo fraternal Para todos los maestros Y la comunidad educativa Del departamento del CESAR Igual para el resto de la población Que están escuchando Este programa de Aducesar Somos Todos Y les deseo lo mejor En estos momentos de crisis Y de confinamiento Para enfrentar la pandemia Y sus consecuencias económicas Y sociales Se hace necesario Que el gobierno destine Recursos suficientes Y de manera urgente Para la salud El agua potable Saneamiento básico Y la educación De la misma manera Para la alimentación De los colombianos Que viven del rebusque Que son la inmensa mayoría El 70% de la población colombiana Vive del trabajo informal Al mantenimiento del empleo Y los derechos laborales De los pocos colombianos Que lo tienen Y a la preservación De las empresas Que en últimas Son las que garantizan El empleo De los colombianos Estas políticas Las hemos reclamado Durante todas estas décadas De aplicación Del modelo neoliberal Que cada uno De los gobiernos De turno Desde el año 90 Hacia acá Ha venido aplicando La horrorosa realidad Que estamos viviendo En la red De hospitales Y de clínicas Públicos Y privados Sometidos A las carencias Crónicas Que no les permiten La prestación De un servicio Adecuado A la población Por depender De la intermediación De la CPS En el marco De la privatización De este servicio Fundamental Que se hizo A través De la ley 100 La deuda De la CPS Con los hospitales Y las clínicas En Colombia Alcanza Un monto Aproximado De 10 billones De pesos De servicios Ya facturados Por estas entidades Y que A esta facturación Le aplican Todo tipo De triquiñuelas Para no cancelar Los servicios Prestados Y esta es una cadena De trampas Que se repite Con los trabajadores Quienes trabajan De manera diaria De día Y de noche Y les pagan Salarios de hambre Y de vez en cuando Hay trabajadores De la salud Que en nuestro país Y en nuestro departamento Les adeudan Ocho meses De trabajo Seis meses De trabajo Pero además De eso No les pagan La seguridad Social Y mucho menos Los dotan De los implementos Necesarios Para salvaguardarlos Del contagio Y proteger Su salud Y su vida A estos trabajadores A estos trabajadores Se les reconoce Hoy En el mundo entero Como los verdaderos Héroes Por lo tanto Estos trabajadores Merecen una Vinculación laboral Estable Salario decente Con todas sus Prestaciones Y que se les Pague a tiempo No hay derecho A que se siga Considerando la salud Como un negocio Y en el caso Particular De los maestros Y sus familias La prestación Del servicio De salud Es cada vez Peor Más deficiente Donde las Empresas Prestadoras De este servicio Están aprovechando La crisis Para profundizar La negación De la prestación De los servicios Médicos De la entrega De medicamentos De las citas De control De citas Especializadas Etcétera En conclusión Estas empresas Prestadoras Del servicio De salud Del magisterio Hoy Están sacando Ganancias De la crisis Igual Pasa Con el servicio Educativo Público En general En estas Décadas De neoliberalismo Se ha Desfinanciado En 200 Billones De pesos Y hasta hoy Estamos viendo Las consecuencias Instituciones Educativas Sin salubridad Adecuada Por la falta De baterías Sanitarias De manera Suficiente Y además Aseadas Adecuadamente Como debe ser Para mantener Realmente Una salubridad En las instituciones Educativas Y eso ¿Por qué? Por la falta De haciadoras Porque no están Siendo Nombradas De manera Oportuna Y suficiente En las instituciones Educativas Sin conectividad Y las salas De informáticas Que existen Sin dotación Suficiente Para que realmente Nuestros estudiantes Y nuestros docentes Puedan tener Acceso A ese servicio Que hoy Es un servicio Fundamental En las instituciones Educativas Sin bibliotecas Sin canchas Deportivas Y para Agravar el cuadro Con un plan De alimentación Escolar Exigo Un nulo Transporte Escolar Y unos recursos De gratuidad Cada vez Más Disminuidos Necesitamos Los docentes Los profesores Los estudiantes La comunidad Educativa Y la comunidad En general Realmente Agarrarnos De la mano Para exigir Una adecuada Financiación De la educación Pública Aquí es importante Que recordemos La consigna Que coreamos En cada una De nuestras marchas Y es que La salud Y la educación No son negocio Son derechos Fundamentales Defendámoslos Por último Quiero felicitar A todos Y todas Las docentes Del departamento Del Cesar Y de Colombia Por su actitud Responsable Y solidaria En estos momentos De crisis E invitarlos A seguir guardando Juiciosamente La cuarentena Y a que no nos Expongamos Innecesariamente Hasta ahora El aislamiento Social Ha sido El mecanismo Más efectivo Para salvaguardarnos De esta pandemia Muy pronto FECODE Dará las instrucciones Para la donación De un día De salario Que cada uno De nosotros Hará De manera Voluntaria Esperamos Que todos Y todas Participemos De la Consolidación De este Fondo De solidaridad Humanitaria Que ha salido Como iniciativa De FECODE Y de los maestros De Colombia Un abrazo Para todos Y todas Compañeros Aducesar Vela por la Defensa De los docentes He aquí La opinión De los docentes Del departamento Del Cesar En esta oportunidad Quiero tocar De ustedes El primero Tiene que ver Obviamente Con lo del Coronavirus Y en ese sentido Me uno Pues al llamado Del compañero Guilla Fonseca En el sentido Que lo único Lo único Que puede realmente Contrarrestar Y el avance De esta pandemia Obviamente Es el aislamiento En esa medida Nuestro llamado Muy cordial Respetuoso Y siempre Cariñoso A todos Los habitantes Del Cesar Y en lo posible Donde nos escuchen De toda Colombia En el sentido De acatar Las orientaciones Que emanan Del gobierno Nacional Y regional En los asuntos Pertinentes Frente al problema De cómo enfrentar Esta pandemia Que hoy Cobra muchas vidas En el ámbito mundial Y que es una gran Preocupación De todos Los habitantes Del planeta Esa es la primera La primera cosa Que quería plantear Lo segundo Tiene que ver Con una entrevista Que Luis Carlos Vélez En Semana Le hace A un decano De la Industria En el país Esa entrevista La realizó El día 10 de abril En el presente año Y en esa entrevista A Jimmy Meyer Que es el invitado En ese momento De semana Digamos que Suelta algunas cosas Que son interesantes Son importantes Son de cierta Trascendencia Y es bueno Que la gente La conozca Lo primero Es decirles Que Jimmy Meyer No es cualquier Desconocido Es una persona Que en el ámbito Industrial En el ámbito Empresarial Es toda una autoridad Él fue uno Uno de los creadores De Patco Y fue también Creador del grupo Stanford ¿Sí? Y digamos Que toda la vida Ha hecho esa industria Ha hecho empresa Esa entrevista La titulan Tenemos que dejar De ser idiotas Útiles De los países Más desarrollados Porque esa es una expresión Que precisamente El doctor Meyer Pronuncia En el curso De la entrevista Yo no voy a desarrollar Obviamente Toda la entrevista Porque es una entrevista Que podría llevarse Más del tiempo Que le pongo Pero sí quiero decirles Lo siguiente Es muy puntual Es muy preciso En términos generales Respalda las decisiones Del gobierno De Duque En materia De contrarrestar El coronavirus Pero los asuntos Que tienen que ver Con la economía Yo diría Es un ejemplo Frente a una pregunta Tan clave Como ¿Qué tan fuerte Será el impacto Del coronavirus En la economía De nuestro país? Él dice una cosa Primero Él no es economista Y no tiene Cómo medir eso Pero en el caso Concreto De sus empresas Dice Han frenado Cualquier inversión Que no sea Absolutamente Indispensable Incluso Están haciendo Ahorros Donde sea posible Y todos los directivos Los ejecutivos De la empresa De sus empresas Han tomado Una decisión Por unanimidad Y es rebajarse Los salarios Diferente a otras Empresas Ellos toman Una decisión Y es rebajarse Los salarios Pero cualquiera Pudiera pensar Bueno pero también Con los trabajadores No Eso es lo vital De esa decisión Es que Por el contrario Están diciendo Es que no se deben Echar trabajador Y por lo pronto No han echado Un trabajador Dicen que Solo en casos Muy excepcionales Si por lo menos La empresa Estuviera en crisis Entonces tomarían Esa decisión Fatal Pero por lo pronto Dicen Hay que garantizarle Al trabajador Su sueldo Hay que garantizarle Su empleo Porque en la medida En que eso Sea así Le da estabilidad Económica A la familia Y al trabajador Y obviamente Eso mejora también Lo que tiene que ver Con el consumo En un punto clave ¿Cierto? Sobre la cuestión De la dependencia De muchos países Frente al petróleo El doctor Meijer Dice una cosa Dice que Los países Cuyos ingresos Dependen continuamente De materias primas Nunca ascienden Al desarrollo Y en Colombia Nos hemos dejado Embriagadas Por el bendito petróleo Esto es una verdad Esto es una gran realidad En Colombia No hemos diversificado La economía Nos pusimos a depender Exclusivamente De dos o tres cosas De materias primas Como el petróleo Como el carbón Como el oro El níquel El estallo Y cosas de esas Sí Pero no hemos desarrollado La industria Y por el contrario Están quebrando Y termina Su entrevista Porque repito No la puedo hacer toda Pero creo Que es Totalmente Saludable Lo que voy a plantear Dice una cosa Que en Pasada la Esta pandemia Pasada esta crisis El Estado Tendrá que invertir Obviamente En las empresas Tendrá que darles la mano Para sacarlas adelante Y dice una cosa Que no lo está diciendo Ningún izquierdista No lo está diciendo El Polo No lo está diciendo El senador Robledo No lo están diciendo Otros Está diciendo Es el doctor Meyer Y dice una cosa Que se debe Priorizar Las compañías Colombianas Por encima De las extranjeras Y dice Y viene una etapa Final Que es romper El esquema Es decir El doctor Meyer Dice Hay que romper Este esquema Que no le sirve A Colombia Es decir Todos estos Tratados de libre comercio No le han servido A Colombia Y hay que romper Ese esquema Incluso llama Una cosa El doctor Meyer Hay que hacer un acuerdo Con las centrales Obreras Está llamando A las centrales Obreras En la siguiente perspectiva Un acuerdo Lo fundamental Que tiene que ver Con eso Hombre Como desarrollamos Más la industria En el país Pero con que Con mejores salarios Con mejores sueldos Con estabilidad laboral Porque de esa manera Obviamente Se mejora el consumo Y al mejorarse el consumo Hay una exigencia material Y es mejorar también Y aumentar la producción En el país Ese punto Yo creo que era esencial Traerlo en este programa En el día de hoy Porque me parece esencial Me parece vital Lo que este señor Está planteando Es un ejemplo De empresario Desde ese punto de vista Pero también Nos deja las puertas abiertas De podernos entender Con él Mañana más tarde Para ver Cómo sacamos En mejores condiciones A este país Que tanto lo necesita Hemos llegado al final De Aducesar Somos Todos Cordial invitación Para una nueva oportunidad Gracias por la atención Aducesar Vela por la defensa De los docentes